En la mañana de este martes 15 de agosto, se informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Mario Alberto Lugo Lara, alias Mario Calabazas. Este individuo, previamente vinculado al cártel de los Beltrán Leiva y considerado uno de los principales instigadores de la violencia en el municipio de Sinaloa, fue encontrado en una residencia ubicada en la comunidad de San José de las Delicias, en la sierra de dicha localidad. Las primeras indicaciones, compartidas por Río 12, sugieren que Lugo Lara no presentaba signos de violencia en su cuerpo, lo que hace que las circunstancias exactas de su fallecimiento sean aún desconocidas. A pesar de su perfil discreto en el ámbito criminal, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional habían identificado a Lugo Lara como un líder de alta importancia dentro del cártel de los Beltrán Leiva. Supervisaba las operaciones de este grupo en los municipios de El Fuerte y Guasave. Fuentes de inteligencia que se filtraron tras un aqueo al ejército revelaron que en 2016, bajo el alias de LL, Lugo Lara tenía un papel destacado en el municipio de Sinaloa. En los años siguientes, adoptó el sobrenombre Mario Calabazas y amplió su esfera de influencia a las áreas mencionadas. Se cree que Mario Calabazas mantenía estrechos lazos con Fausto Isidro Mesa Flores, también conocido como Chapo Isidro, el líder máximo de los Beltrán Leiva en la región. No obstante, en fechas recientes, se habían reportado episodios de violencia y amenazas, indicando posibles tensiones internas en la organización. Volantes repartidos a principios de este mes en las calles de Sinaloa señalaban a Mario Calabazas como causante de daño a la población y advertían de represalias. Los informes del ejército indicaban que Lugo Lara lideraba Los Calabazas, un brazo armado de los Beltrán Leiva, posición que asumió en septiembre de 2018. Sin embargo, las razones detrás de su enfrentamiento con su antiguo líder aún no han sido aclaradas.